El periodista Ciro Gómez Leiva se despidió a la noche del 17 de octubre de su noticiero en Imagen TV luego de ocho años. Por medio de la plataforma X, el conductor dio su comentario final donde remarcó el cierre de un ciclo al frente de su programa de noticias. Durante ocho años, él y su equipo estuvieron noche a noche sin faltar. Aunado a ello, agradeció al staff del programa y a los televidentes que los acompañaron con una fidelidad ejemplar en el cumplimiento de su objetivo, que era dar su mayor y mejor esfuerzo para tratar de entregar cada noche un buen programa de televisión. El pasado 8 de octubre, Gómez Leiva anunció que regresará al periodismo escrito con la columna 365 días, que, como su nombre lo indica, se publicará los 365 días del año. Finalmente, en enero se sumará al grupo de reporteros de asuntos especiales de Grupo Imagen y en la primera del 2025, estrenará la primera temporada de la serie Una Historia en Breve, con contenidos de alto impacto periodístico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!